La fiesta La fiesta tiene que continuar y queremos felicitar los dos años de nuestra compañera Laura Guzmán con su espacio frontal recientemente realizó su rueda de prensa allí estuvo un encuentro con grandes personalidades de la vida pública donde esbozó los logros de estos dos años de transmisión de nuestro querido hermano programa frontal Yo creo en la televisión pero realmente el desempeño y el desarrollo de la misma no va a poder evolucionar sin el apoyo de los productores locales y se ha hablado mucho de una ley de televisión que algunos sectores han promovido pero ha faltado la voluntad y realmente esquematizar una ley un proyecto de ley que pueda contener todos los aspectos que pueda regular el sector Yo sé que cuento con muchos amigos de la prensa con productores y propietarios de canales que realmente podrán apoyar nuestra iniciativa porque tenemos que proteger nuestra televisión dominicana Finalmente agradecerles el respaldo de cada una de las personas que están aquí y nada, vamos a compartir este momento tan especial para nosotros Buenas noches Felicidades para Laura y todo su equipo es una felicidad doble porque también estrena una casa nueva banda casa nueva para Laura es frontal RNN Canal 27 y a propósito de este contenido de investigación que traemos siempre frontal vamos a ver que tenemos el próximo domingo porque hay una campaña electoral El tiempo corre para que se organicen las elecciones del 2024 pero el órgano de comicios tiene obstáculos en su camino que le impiden acelerar el ritmo del proceso La Junta tiene choques con los partidos políticos principalmente de oposición Esa resolución de la Junta no se nos aplica a nosotros no se aplica a las fuerzas del pueblo No me quieren dejar pasar donde estoy y mira a Francisco allá adentro Él es delegado No se sabe hacia dónde vamos Se han dado cuenta que los números van para abajo van caídas libres Simplemente porque no queremos Campañas a destiempo No se necesita Gracias por ver el video.